El Road Holiday House 29 Boulevard se encuentra en Dubai, y ofrece una piscina al aire libre y vistas a la ciudad. El establecimiento ofrece acceso a una terraza. El apartamento cuenta con televisión de pantalla plana vía satélite, cocina bien equipada con lavavajías y dos baños con bañera y artículos de aseo gratuitos. El personal de la recepción habla árabe e inglés, y puede proporcionar consejos prácticos sobre la zona. El Road Holiday House 29 Boulevard dispone de sala de fitness. La fuente de Dubai se encuentra a 1,6 kilómetros del alojamiento, mientras que Burj Khalifa está a 1,7 kilómetros. El aeropuerto internacional de Dubai-Saya a 17 kilómetros centro de Dubai es una opción genial para los viajeros interesados en comprar ropa, las tiendas de lujo y la comida. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!